Y yo te voy a conocer, hay muchas cosas de Navidad Que tú no puedes contender, y cuando yo despacito Voy escribiendo un beso para el que lleve Cuadradito, milito y suave, ya te da Cuadradito, milito y suave, ya te da Cuadradito, milito y suave, ya te da Y yo te voy a conocer, hay muchas cosas de Navidad Cuadradito, milito y suave, ya te da Cuadradito, milito y suave, ya te da Te lo repito cuando viva Si tu voz se caña ya A lo mejor te mueres enseguida Hoy eres mi cosa Con un salvinito Yo sé que te lo permiten Y jamás se olvidará Y jamás se olvidará